Un río de magia y diversión por todas las comunidades de Río Cautos La magia cubana está de fiesta Evento comunitario, magia de abril Ya llegó la diversión Y precisamente para hablar sobre este evento magia de abril Tengo aquí en el set de Frecuencia 12 a su creador que es el mago Ampudia Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenido una vez más a nuestro programa Frecuencia 12 Y a mi casa porque estoy en mi casa Así mismo es, la CNC es la casa suya también Preséntame entonces a su acompañador de la tarde Acá una nueva actitud Un discípulo suyo Una nueva jornada de magos en la provincia de Granma El mago Joao de Beguita De Beguita es Coménteme entonces sobre este importante certamen de la magia ¿Dónde se va a estar realizando? ¿Cómo está previsto su organización? Deme todos los detalles para nuestro público Bueno, Río Cautos, como dice el spot Río Cautos ya está de fiesta casi Porque a partir del 4 de abril y hasta el 7 Estarán visitando los mejores magos de este país Y hay sorpresa Porque siempre se me pregunta De que si van o no a participar magos extranjeros Bueno Hay sorpresas en este sentido Magos extranjeros que están previstos que visiten este municipio de Río Cautos Magia Abril cumple 33 años de existencia Y además A colación con el tema que trataron los invitados anteriores Magia Abril está dedicada este año A la celebración del aniversario de los pioneros y de la juventud Ya, coméntame un poco acerca del trabajo que realizan entonces con los más jóvenes En este caso, Joao, ¿cómo se inserta dentro de las actividades de Magia de Abril? Tenemos, él está Yo no juro, va a hablar Sí, sí Él está invitado como una nueva ornada que tengo de magos Acá en esta provincia Está Cristian de Jiguaní Está también, este, de aquí de Bayamo Bueno, hay varios magos jóvenes Que se inician en este mundo de la magia Sí, que se inician, que tenemos uno de Jiguaní Uno de Río Cautos Se llama Marcos Y otros magos que van a ingresar de nuevo en este placer Coméntame entonces, Joao, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te inclinaste por este mundo de la magia? ¿Qué te llamó la encía? Bueno, este, a mí siempre, desde siempre que nací me ha gustado la magia Entonces, estuvo apoyo por parte de mi familia Por parte de algunos primos Y entonces, cuando fue mi Villa Mágica Que fue en noviembre del año pasado Amplia me invitó para participar y para conocerlo Y fue una experiencia muy grata para mí Y a partir de ahí, están siempre unidos Y él te ha enseñado lo que sabe de la magia Porque él es un maestro de la magia en nuestra provincia de Granma ¿Estás contento entonces con participar en este evento? Sí, claro, porque es un evento donde van muchos magos del país Entonces, yo voy a conocer a muchos magos Y eso es algo muy bueno para mí Muchos éxitos entonces, Joao, en este evento Gracias, Mago, por estar con nosotros En próximas emisiones lo esperamos para que nos demuestre aquí Sus habilidades como siempre Gracias por estar con nosotros a los dos Vamos a una pausa y continuamos en Frecuencia 12 Gracias